Este video es auspiciado por PremiumBeat.com Una fuente de música exclusiva y libre de derechos de autor para tus proyectos creativos What up gente y bienvenidos a este nuevo tutorial de MasterFacts Yo soy Master y el día de hoy estoy muy contento de estar una vez más con ustedes Les traigo un tutorial bastante, bastante bueno sobre como hacer estas simulaciones Que andan rondando por ahí por todo el internet De rostros que son extremadamente realistas y se deforman como si fueran gelatina Bueno vamos a aprender a hacer esto en Cinema 4D Utilizando SoftBodies con algunas técnicas que estoy seguro que les van a gustar bastante Les dejo aquí abajo en la descripción el modelo que pueden utilizar como prueba Así como el proyecto y todo lo demás que necesiten para hacer este tutorial Vayan a la página, descarguenlo y mientras tanto vamos a comenzar con este tutorial Muy bien muchachos, en los recursos les voy a dejar estos archivos En donde van a encontrar este modelo de esta cabeza Ahora este modelo es de 3Discan Pueden ir al sitio, este modelo es completamente gratuito Si quieren el modelo completo lo pueden descargar de allá En este caso yo nada más les voy a dejar la cabeza y las texturas Para que pues se les haga un poquito más fácil Entonces voy a agarrar el head.obj y lo voy a importar hacia Cinema 4D Generalmente los modelos escaneados vienen muy pequeños Así que vamos a modificar la escala de un centímetro a un metro Le vamos a poner ok, todo lo vamos a dejar que si Le vamos a poner ok Y como pueden ver ya tenemos aquí la cara Ahora el truco para este tipo de videos es realmente que tengamos un modelo en alta resolución Este modelo si se fijan Viene con muchos, muchos, muchas partes digamos Voy a seleccionar, bueno voy a generar un cloner Digo un connect Y en este connect, déjenme borro este En este connect voy a meter todos estos este Todos estos grupos Vamos a ponerlo aquí connect Y luego le voy a presionar la tecla C Para hacer un solo elemento ¿Vale? Entonces ya puedo eliminar todos estos A este le vamos a poner cabeza Muy bien Entonces si se fijan Ahora ya está todo mucho más suave Y se ve mucho mejor Y de hecho si a este le ponemos un subdivision surface Podemos ver que se va a ver incluso aún mejor ¿Vale? Voy a bajar este a dos Este a uno Ahí está Ya tenemos esto Ahora vamos a agregarle las texturas Pueden utilizar el material que ya trae O pueden crear uno nuevo En este caso vamos a utilizar el mismo Vamos a hacerlo aquí Y aquí en donde dice head.bmp Le vamos a buscar su textura Aquí está Le vamos a poner la que dice color Le ponemos que no Listo Si se fijan Ya se ve bien la cara Y también le vamos a agregar este que dice Normal Le vamos a agregar el mapa normal Que sería este Le ponemos que no Aquí en donde dice reflectance Le vamos a agregar el mapa de De specular Le vamos a poner que no también Y listo Ya tenemos nuestro material Si se fijan Se ve bastante bien Y la calidad es muy buena Miren Si hago un render así sin luces ni nada Podemos ver todos los detalles Incluso si nos acercamos como mucho Podemos ver Que se le ven incluso los poros O sea es un modelo de muy alta resolución Y realmente para este tipo de videos Es lo que se necesita Entonces Ahora Si ustedes se fijan Incluso sin el subdivision Solo la cabeza Voy a ponerle aquí donde dice Display Ground Shading Lines Si se fijan Son muchos polígonos Y si nosotros quisiéramos hacer Una simulación sobre estos polígonos Pues probablemente la computadora Se rompería O algo pasaría Tenemos que crear una forma De menos polígonos Para utilizarla como Digamos como Dummy de la simulación Entonces Vamos a modelar Una caja Que lo envuelva Más o menos ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno Vamos a poner una caja aquí Un cubo Está demasiado grande Déjenme lo hago más pequeño Ahí así Recuerden que para ir a la vista De cuatro vistas Simplemente presionan El botón central Y listo Ya estamos en este lado Aquí vamos a hacerla Más pequeño Más o menos Del tamaño del torso Algo así Ahora vamos a este lado Más pequeña Ahí así Entonces Ahora lo que tenemos que ir Es ir extruyendo Todo este modelo Para que lo envuelva Primero voy a generar Un poco más de geometría Voy a ponerle Clic central Otra vez Me voy a ir a mi vista De top Y voy a presionar La tecla Bueno Primero voy a hacer Mi cubo editable Aquí con este botón O con la tecla C Y luego voy a presionar K KL Para hacer un corte Bueno cortes En modo de Digamos De circunferencia Selecciono mis vértices Y si se fijan Ahora puedo hacer cortes En toda mi forma Vamos a ponerlo Uno aquí Uno acá Uno de este lado No yo creo que Uno de este lado Y uno de este lado Sale Ahora vamos a los Vértices Aquí Y voy a seleccionar La herramienta de rectángulo Vamos a mover Estos vértices Más o menos No tienen que quedar exactos O sea no tienen que volver A modelar Toda la cabeza Pero si tienen que modelar Una forma Que sea más o menos Similar A la A la forma exterior De la cabeza Si necesitan ustedes Hacer más puntos Pues los pueden hacer Listo Por ejemplo Ahí está ya ¿No? Ahora vamos a regresarnos A esta parte Y ahora Ya podemos comenzar Con el 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 de Caras Y voy a seleccionar Mi herramienta De light selection Para seleccionar Estos puntos Algo así Y así Y voy a Extruir Con control Y hacia arriba Para moverlo Hacia arriba Si se fijan Empieza a extruir Y lo vamos a ir Acomodando Por ejemplo Aquí Veo que esto Está un poquito Hacia atrás Entonces lo voy a Hacer hacia atrás Voy a hacer control Otra vez Esto está un poquito Más hacia atrás Pero está más pequeño Así que con la escala Voy a hacer este Más pequeño Tal vez este Más para acá Y de este lado Tal vez Más Ancho Ahí así Seguimos Uno de este lado Igual De la misma manera Lo voy a mover Hacia enfrente Un poco más Más delgado Esta parte Recuerden que No se debe de ver Esta parte Como por ejemplo Esta parte No se debe de ver No se debe de salir De la caja Así que lo tienen Que ir ajustando Lo más que puedan Como así Vamos a hacer otro Con control Jalo Que sería como por aquí Y luego Lo expando Hacia acá Otra vez Al de mover En este caso Yo creo que Lo vamos a hacer Más pequeño De este lado Algo así Seguimos Con control Control Aquí ya se nos está pasando Entonces vamos a hacer Un poquito más grande Control Y lo hacemos más grande Seguimos Control y jalamos Control y jalamos Esta parte Esta parte va más para acá Entonces un poquito más pequeña De este lado Control Y lo hacemos más pequeño todavía Un poquito más grande Ahí está Control uno más Más pequeño Y finalmente Y finalmente uno más Que sería el último Hacia arriba Y este si lo hacemos Pues más pequeño Ahora si se fijan Ya todo está envuelto Pero hay partes Que pues salen Entonces hay que tener cuidado Con eso Simplemente vamos aquí A los puntos Voy a seleccionar Por ejemplo Estos cuatro Y los voy a jalar De este lado Tal vez Este y este Los tengo que jalar Hacia atrás Un poco El chiste Es que tengan que ajustar Esto para que Su modelo No se vea Bueno La parte de adentro No se vea De este lado también Un poquito más Hacia enfrente De este lado Estos dos Los vamos a subir Un poco Ya tenemos esto listo Ya nos alcanza a notar Y ahora Vamos a utilizar Algo muy poderoso De este De Sirema 4D Que se llaman Soft bodies Vamos a ocultar Primero la cabeza No me sirve En este momento Así que solamente Me voy a quedar Con este Y voy a meter Estos dos En un nulo Vamos a ponerle aquí Cabeza Esto es para que Estos dos Se muevan Y si se mueven Pues Estén siempre juntos Vamos a ponerla Justo aquí arriba Ahora también voy a generar Un suelo ¿Vale? Vamos a poner aquí En este icono Que dice Floor Es un piso Este piso es infinito Así que no tenemos Que preocuparnos Por el tamaño Y a este Le vamos a agregar Un tag Le voy a poner Clic derecho Le vamos a poner Simulation tags Y le voy a poner Collider body Que quiere decir Que es un cuerpo En el que van a chocar Los objetos Y luego Vamos a ir al cubo Y le voy a poner Clic derecho Simulation tags Y le voy a poner Soft body Que quiere decir Que es un cuerpo Que es dinámico Pero que es suave ¿Ok? Entonces Ahora Fíjense lo que sucede Si yo le pongo Play Ven como Ven como es Como una especie De gelatina Como Pues no sé O sea como Tela Tal vez Podría ser ¿No? Entonces es algo Que no podríamos Hacer directamente Con el modelo De la cabeza Por eso estamos Usando Este Este otro modelo Ahora Dentro de la etiqueta Dentro de esta etiqueta Tenemos muchas propiedades Entre ellas Que si queremos Activarlo de manera inmediata Si queremos Que se active Mediante O sea cuando Colisione con algo Es decir En el ejemplo Que les di Había Este Otros cuerpos Que eran los guantes Los cual pegaban con el Entonces yo Le puse Activar En la colisión Para que cada que Chocara el guante Con el cuerpo Se activara El estado El estado Dinámico Pero en este caso Vamos a hacerlo Inmediatamente Creo que todo está bien Acá donde dice Soft body Nos da las Proporciones Bueno las propiedades De nuestro cuerpo Y realmente aquí Es más de creatividad Tienen que buscar Que es lo que quieren Y probar con todas Estas propiedades Para Para llegar a un fin Por ejemplo Si le ponen El stiffness Si yo le pongo Digamos 5 de stiffness Va a conservar Su forma Vean lo que sucede Ven como casi No se deforma En cambio Si le pongo 0 Vean lo que pasa Ok Entonces Cada una de estas Propiedades Da un valor Diferente Vamos a ponerle aquí 1 Y en volumen Le voy a poner 50 A ver ahí Ahí me gusta En este caso Creo que se ve bien Entonces Ya que tengamos La simulación Que queramos La que ustedes Quieran hacer Si quieren que Sea muy similar Al del ejemplo Pueden generar Un objeto Por ejemplo Una esfera Esta esfera La pueden animar Por ejemplo De aquí Le puedo poner La llave Avanzo tal vez 5 cuadros Y la voy a poner Acá Y le voy a poner Otra vez la llave Para que me genere Este keyframe Entonces va a ser esto Sale Entonces Ahora si a la esfera Yo le pongo Un simulation tag Le pongo Un collider body Que es un elemento Sobre el cual Me va a Colisionar Vean lo que sucede Ok Entonces Nada más Como para que tengan En cuenta Que Todo esto Se puede hacer Siempre y cuando Pues pongan bien Sus parámetros En este caso Lo voy a Voy a eliminar La esfera Vamos a quedarnos Nada más Con la Con la parte Del cubo Que le vamos a llamar Como jaula Ahora ¿Cómo podemos hacer Que la cabeza Haga lo mismo? Bueno Aquí en la cabeza Vamos a activarla Con todo Y el subdivision Surface No importa Pero aquí en la cabeza Le vamos a agregar Un modificador Que se llama Mesh Aquí está Mesh Y el mesh Lo vamos a hacer Hijo Del elemento Que queramos deformar En este caso La cabeza Sale Ahora dice Que la cabeza Va a generar Un mesh A partir De una forma En este caso Le vamos a decir Que sea la jaula Vamos a jalar La jaula Al Al Cache Sería aquí Otra vez jaula Lo ponemos Y automáticamente Ahora voy a Voy a ocultar Este Si se fijan Aquí está Mi cabeza Le voy a poner En display Ground shading Para que no me marque Todo eso Y ahora Vamos a ir A donde dice Bueno al mesh Y le tenemos que poner Déjenme lo Lo activo otra vez Para que lo vean Pero le podemos Le tenemos que poner Initialize ¿Ok? Para que haga el cálculo De la masa De deformación Le voy a poner Initialize Y si se fijan Me lo puso Como transparente ¿Ok? Entonces Ahora Como pueden ver Si le doy play En tiempo real Tengo la simulación De nuestra De nuestra cara Lo cual se ve Super padre En este caso Para este ejemplo Yo quiero hacer Lo siguiente Voy a agarrar Esta cabeza Y le voy a poner Control Y la voy a Jalar hacia abajo Para que me genere Una nueva La voy a poner Aquí arriba Tal vez con un poco De rotación Una vez que tengamos Lista nuestra simulación Digamos que ya La quiero así Le vamos a ir A cualquiera De A cualquier Este Jaula O a cualquiera Que tenga El simulation tag Y vamos a ir Donde dice Caché Aquí en caché Le vamos a poner Bake all Que quiere decir Que va a ser Un cálculo Único Por todas Nuestras simulaciones Y lo va a poner En keyframes Entonces le vamos a poner Bake all Si se fijan Aquí está corriendo El porcentaje Ojo que para esto Necesitan Bastante Espacio Porque almacena Toda esta información En espacio De disco duro Que después se borra Pero a final de cuentas Es espacio Vale Ténganlo en cuenta Listo Ahora si se fijan Yo ya puedo avanzar En mi línea de tiempo Y puedo ver Mi simulación Correcta Vamos a ponerle aquí Vamos a poner Mi cámara Aquí más o menos Que se vea Esta primera cara Ahí así Tal vez un poco Más lejos Y vamos a dar replay A ver como se ve Viene una Viene otra Podemos jugar Con las diferentes Variaciones De cada una De ellas Pero si hacemos El render Podemos ver Que el modelo Es bastante bueno Y la deformación Se ve muy bien Ahora Ya si quieren Pueden agregarle Algún Este tipo De render O algún Algunas luces Para que se vea Mejor Y poder hacer Su composición En este caso Yo voy a utilizar Las luces de estudio Que pueden encontrar Para descarga En MasterFX Vamos a jalar Las luces de estudio Hacia acá Listo Y ahora voy a copiar Todo esto Con Control C Vamos a regresar A el objeto Le ponemos Control V Ahí está En este caso El floor Ya no lo necesito O sea Solo lo necesitaba Para la colisión Así que simplemente Lo voy a eliminar Veamos que esto Este bien Las luces Están bien Creo que está Demasiado grande Así que voy a agarrar Esto y lo voy a Hacer más pequeño Algo así tal vez Si creo que ahí Se ve bastante bien Ahora ya nada más Vamos a cambiar El fondo Del color Que queramos Que en este caso Es el estudio Voy a dar doble clic Y aquí en color Le voy a poner Que sea de color Tal vez Un mentita Como este Más o menos Ok Sale Recuerden que como dice aquí Hay que agregar Global Illumination Y Ambient Occlusion Así que vamos a ir A las opciones De render Agregamos En efecto Ambient Occlusion Y le ponemos también Global Illumination Y en Ahí está Y ahora sí Vamos a seleccionar Mi cabeza En este caso Esta primero Algo así Vamos a posicionar Mi cámara Que sería Algo así Se ve bastante bien Vamos a ver Cómo se ve el render Se ve bueno ¿No? Y queda rápido El render La calidad Está bastante buena El reflejo De la luz Creo que todo Se ve bastante bien Ahora para hacer El render Definen su área Donde termina Su simulación Es decir En este caso Creo que mi Simulación termina En el cuadro 70 Y voy a ponerle Aquí en las opciones Decimos Cómo queremos Que se llame Nuestro archivo En este caso Le voy a poner Sim En donde lo queremos Guardar Le ponemos Guardar Yo les recomiendo Que siempre lo guarden En OpenXR Porque tiene una buena Flexibilidad De color A la hora de hacerlo En After Y en el Output Acuérdense de poner El tamaño De su escena En este caso Lo vamos a poner A 1080 Con 24 cuadros Y el tipo De Bueno El que tantos Le vamos a poner Que sea Todo el preview range Que quiere decir Que va a ir Desde 0 Hasta 70 Vale Estos dos números Entonces le vamos a decir Que si Y vamos a presionar Este botón Para que nos haga el render Vamos a ver Cuanto se va a tardar En mi caso Cada cuadro Se está tardando 11 segundos Eso quiere decir Que cada cuadro Bueno Que toda la animación Los 70 segundos Aproximadamente Van a tardar Como Unos 10 minutos De render Pero Este También pueden esperarse A que termine Y luego Pasarlo a After Y exportarlo Como un video Bastante bien ¿No? Y bueno muchachos Muchísimas gracias Por ver Ya saben que me apoyan un montón Si le dan un like Y lo comparten Aquí abajo Te dejo mis redes sociales Me encuentras en todos lados Como Arroba MasterFX ¿Vale? También te recuerdo Que este video fue auspiciado Por premiumbeat.com Que es una plataforma Donde puedes encontrar Música libre de derechos Así como algunos efectos De sonido Que estoy seguro Que te van a gustar bastante Y que los puedes utilizar Sin ningún problema En cualquiera de tus proyectos Aquí abajo Está el link En la descripción También Aquí al lado Te dejo un video Que definitivamente Tienes que ver Si es que aún no lo has visto El botón de suscribirse Y el botón del sitio De MasterFX Por si quieres ver Este video Sin ningún tipo de anuncios Muchísimas gracias por ver Yo soy Master Y los veo en el próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!